¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? Fabio. Disculpá que te interrumpa con la cumbre de Amaya, pero estoy en la fundación y acabamos de tener una situación de mierda con Ana. ¿Qué pasó? Mirá, yo la estaba poniendo un poco al tanto de la situación a Rosario. Justo en ese momento cae Ana. Bueno, Rosario un poco que la ninguneó, viste. Se sintió como el culo a Ana y se fue a la mierda, viste. ¿Y a vos quién te dijo que tenías que actualizar a Rosario? Y lo decidí yo, flaco. Me pareció lo más lógico. Sí, logiquísimo. ¿Y ahora? Y ahora te estoy avisando, flaco. ¿Qué querés que te diga? Eso lo decidí yo. Me pareció lo más lógico, hermano. Me hubiese encantado que no hubiese sucedido esto. Pero bueno, esto tarde o temprano iba a pasar. Ay, Fabio, la putada. Cómo estás. Bien. Muy bien. Fantástico Entonces podríamos aprovechar este buen momento Para tener una charlita Eh Eh A ver Me encanta Pero bueno, esto es una foto, habría que verla personalmente Sí, sí, claro, sí Ver para creer, yo también opino lo mismo, claro Pero usted no me llamó para mostrarme la foto de esta yegua No En parte sí, en parte no Pero en realidad lo que te quiero decir Es que hoy patié El tablero de Amaya Te lo quería comunicar Me parece que es Importante Es probable que haya momentos un poco difíciles Turbulencia Nada fuera de lo habitual Hablé con Nacha Tenía necesidad de hablar con vos Y con vos esencialmente porque Quisiera terminar con las rispideces Bueno, que estamos viviendo últimamente ¿No? Achicar las distancias Volver a ser Dante un poco Lo que éramos ¿Sí? Hasta yo creo que en los negocios Sigo estando al pie del cañón Lo otro es personal Todo es personal Absolutamente Todo es personal Por eso me gustaría A ver Como yo soy de los que también necesitan ver Para creer Me gustaría escuchar tu opinión Para saber Si estas fotos Entran dentro de la categoría De Negocios O tal vez En la categoría de lo personal No, 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 no Así como yo también pienso lo peor de Astor Pienso lo mejor de Ana Y me parece que esta vez la ligó Se comió un garrón terrible, Rosario Yo tengo que estar alerta Se acabó mi ingenuidad Y si después tengo que pedir perdón Lo pediré Sí, Rosario Pero no cambiaba nada Si hubiéramos sido un poco más disimuladas ¿Disimular? ¿Qué querés que disimule? Lo de Astor Monserrate es demasiado Acá no entra nadie 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 que me ponga en peligro La vida de las chicas Así sea Ana o quien sea Y por favor no se discute más ¿Hola? 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 ¿Hola, ma? Juliana No podés, no podés terminar así de un día para el otro Todo lo que vienen construyendo ¿Qué construimos? Una relación basada en la mentira y la desconfianza Eso construimos Vos entendés que él es el que entró a mi casa Que él me robó una foto de mi papá Que él me revisó los placares Desconfiando de mi viejo ¿No me estás sugiriendo Que yo traicione a mi marido? Juliana En todo esto que está pasando Hay una persona que se llama Astor Monserrate Contestame, necesito saberlo Yo te juro que quise salvarla ¿Me entendés? ¿Y quién te dijo que no lo hiciste? ¿Sabés dónde está? ¿Dónde la tienen? Juliana está viva Es todo lo que te voy a decir Rosario Qué grata sorpresa ¿Qué le trae por acá? Devuélvame a mi hija ¿Neero los cinco, coisó? ¡Tengo que irme cuandoths de arriba! ¡Suscríbete!